Yo voy al pizarrón. Ya voy al pizarrón. Entonces la clase número 28. Y entonces lo que queremos básicamente es entender un poquito mejor, o dar una descripción un poco mejor. O no mejor, o sea, simplemente otra forma, a lo mejor un poquito más manejable y que tiene que ver con las cosas que ya hemos visto justamente del espacio este de Mikovsky. Pero recuerden que estábamos estudiando KDR y habíamos, se los recuerdo, KDR lo veíamos como un subconjunto de KDC. Recuerden que KDC eran varias copias de C, era el producto de varias copias de C, una copia de C por cada encaje que yo tenía del campo K a los números complejos. Y lo que estábamos tomando como KDR eran los invariantes bajo la acción del grupo de Galoa, dije el forbenius, pero no sobre la acción sobre la conjugación compleja, que le llamábamos F porque eso no tiene que ver con eso del forbenius. Pero bueno, le llamamos F por la conjugación compleja. Hago actuar a F, digamos, en las coordenadas, pero también en los distintos encajes. Me fijaba en los invariantes y entonces a los invariantes, los que acabamos fitos, les llamábamos KR. Y lo que queremos es entender una descripción un poquito mejor. También vimos en la clase pasada cómo a este KR le podíamos servir el producto interior y cómo tenía una estructura de un espacio normado, ¿verdad? Pero queremos entenderlo un poquito mejor y además dar una descripción importante como una látice en términos de las látices, ¿no? Resulta que las imágenes de los ideales ahí adentro son látices. Entonces el espacio son el espacio en que deburrimos de pensar. De hecho, estaría bien que lo pensáramos ahorita, que vayan haciéndose la idea de ir pensando, por ejemplo, cómo se ve esto en los ejemplos concretos, como por ejemplo el anillo de enteros de los racionales caucianos o el anillo de enteros de algún campo de extensión cuadrática o de las otras extensiones ciclotómicas, por ejemplo, ¿no? Tratar de ir haciendo la imagen de cómo se van viendo estos ideales. Entonces creo que es la descripción más explícita de KR. Entonces primero tenemos que entender algunas cosas. Y entonces notemos que entre todos los encajes que hay del campo K a los complejos, entre todos los encajes que hay del campo K a los complejos, habrá algunos que caigan dentro de todos los reales. O sea, que la imagen de todo K vaya dentro de los reales y que la imagen de todo K a lo mejor no caiga dentro de los reales. Por ejemplo, puedo pensar la extensión Q raíz de 2. Cuando yo me tomo las inclusiones de Q raíz de 2 a los complejos, pues hay una al menos que caiga dentro de los reales porque raíz de 2 es un número real. Entonces Q raíz de 2, la inclusión canónica que uno se podría imaginar de Q raíz de 2 en los reales es un encaje a los complejos pero cuya imagen cae dentro de los reales. Y habrá a lo mejor otras que no, dependiendo de cómo sean los encajes. Y dependiendo de cómo sea el campo, ¿verdad? Entonces digamos que cada campo puede tener un cierto número de encajes a los complejos, pero que algunos caigan en los reales y algunos caigan no en los reales, en los complejos. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces algunos de estos encajes podrán caer en los números reales y estos encajes los vamos a llamar encajes reales. ¿Y qué quiere que caiga en los reales? Pues simplemente que la imagen bajo este encaje sea un número real o sea reales. Y algunas otras, tales que no caigan dentro de los reales. Eso quiere decir que pueden cortar a los reales. Por supuesto los cortan porque los racionales, por ejemplo, se quedan fijos. ¿No? Que están dentro de los reales. Pero puede ser que corten a los reales, pero lo que queremos es que no caigan dentro de los reales. Este tipo de encajes, los encajes que no caen en los reales, bueno, más bien los encajes que caen en los reales se llaman encajes reales. Y los que no caen en los reales completamente se llaman encajes complejos. Aunque estrictamente, ¿verdad? Todos los encajes son complejos porque van a los complejos. Pero así se llaman, ¿no? Los que caen dentro de los reales se llaman encajes reales. Y los que no caen totalmente dentro de los reales se llaman encajes. Y entonces, si otra cosa es que yo puedo notar es que yo siempre voy a tener, digamos, un número R de encajes que caen en los reales. Este R bien podría ser que sea cero, ¿eh? Pero vamos a tomarnos R, el encaje de los que caen en los reales, y los podemos numerar, ¿no? Entonces digo, voy a tener R encajes reales. Que caen en los reales. Y ahora notar que si yo me tomo un encaje complejo, o sea que, digamos, de hecho cualquier encaje que yo me tome, pero en particular vamos a hacer R fácil en los complejos, es decir, los que no caen totalmente dentro de los reales, entonces tengo otro encaje distinto que sería el conjugado de ese encaje, ¿no? Que en vez de meter, o sea, sigma de K lo va a mandar a sigma de K, pero conjugado, sigma conjugado es conjugar la composición con la conjugación compleja. Y entonces resulta que si mi encaje no es real, entonces estos dos encajes son distintos, porque al menos va a haber un número que es complejo y que lo va a mandar a su conjugado, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, lo que nosotros sí sabemos es que cuando son iguales, cuando el encaje es igual a su conjugado es porque era uno de los encajes reales, ¿no? Y entonces hay otro encaje que es justamente el conjugado y los elementos, o sea, los elementos de los Rhois, o sea, los encajes reales, son justamente los encajes que quedan fijos bajo la conjugación compleja, ¿de acuerdo? Y entonces esto me está diciendo que en general, siempre que yo tengo un encaje va a haber otro encaje, que es el conjugado, ¿verdad? A menos de que mi encaje sea real. Si yo tengo un encaje que no es real, entonces siempre hay otro que es conjugado. Entonces, eso me quiere decir que puedo contar de alguna manera todos los encajes que hay del campo K a los complejos, dividiéndolos como los reales y los complejos. Pero los complejos vienen por pares, porque viene uno y viene su conjugado, como siempre. Entonces, eso es justamente lo que hacemos. Entonces, lo que pudimos notar es que siempre hay un número en par de encajes complejos, y estos encajes complejos vienen por pares, entonces los dotamos por sigma 1, sigma 1 conjugado, etcétera, hasta sigma S. Entonces, vamos a suponer que hay dos S encajes complejos, porque siempre vamos a ver un número par, pero estos los podemos agrupar, ¿no? Son encajes los complejos. Y entonces, de hecho, ya sabemos que la imagen no está en R, son los encajes complejos, y entonces como N, que es el grado de la extensión, coincide, como estamos en una extensión separable, ¿verdad? Entonces, esto coincide con el número de encajes que hay del campo K a la cerradura geográfica, que de ahí se van a los complejos, porque siempre la imagen siempre cae en la cerradura geográfica, de hecho. Entonces, como esta, y sabemos que es una extensión separable, tiene exactamente el mismo grado, sabemos que hay exactamente N de estos encajes de los complejos, y entonces ese N lo podemos separar como R más 2S, donde R es el número de encajes reales, y S o 2S es el número de encajes complejos, pero siempre puedo recordar que los encajes complejos vienen por pares. Entonces, los separo, digamos, S, donde S es tomarse un representante de cada clase de conjugación de estos encajes. De hecho, eso lo vamos a hacer. Entonces, si yo hago correr a R sobre los encajes reales y sigma sobre los encajes complejos, pero salvo conjugación, es decir, me escojo uno, por cada par me escojo uno, ya sea sigma 1 o sigma 1 conjugado, no importa. Yo aquí lo puse que me escojo exactamente como se había ya nombrado allá arriba, me puse sigma 1, sigma 2, sigma S, que ya sé que tiene su conjugado. Bueno, nada más me los tomo así. Entonces, yo puedo describir al KDR, a los invariantes. Entonces, simplemente es una cosa de reescribirlo tal cual como en estos términos de estos encajes. Recuerden que ahora es un producto, dependiendo de los encajes, pero entonces lo escribo así. Entonces, se va a escribir como las N-adas, etiquetadas por el número de encajes TAU, que van a los complejos de KDC. Pero ahora lo que yo estoy teniendo es que estos encajes no son arbitrarios. Va a haber unos que van a ser reales y va a haber otros que van a ser complejos. Entonces, así lo pongo. Entonces, la entrada Z-R, es decir, las entradas R para los R que son reales, lo que le voy a pedir es que va a estar en los reales, porque justamente es lo que estoy queriendo. Y la otra condición es que es la condición de conjugación, porque recuerden que son invariantes bajo la acción de Frobenius, y esa acción ocurría en dos niveles, tanto en la coordenada como en el TAU, lo revolvía con el TAU. Y entonces, lo que me está queriendo decir es que Z de sigma barra es igual a Z barra de sigma, porque tienen que ser invariantes, juntamente bajo la conjugación compleja. La acción de la conjugación. Y entonces, de esta forma, yo puedo describir al KDR, el espacio de Mikovsky, como este tipo de N-adas donde cada una de las entradas son números complejos, pero estos números complejos tienen que ver con el lugar que ocupan, la entrada en el lugar que ocupan. Si está en el lugar R, en uno de los lugares R, no es un número real, y los otros que no están en un lugar R, o sea, que ya sea en el sigma o en el sigma conjugado, de hecho, aquí concretamente me está diciendo los que están en el sigma conjugado son los mismos que están en el lugar sigma, pero conjugados, ¿no? O sea, las entradas sigma y la entrada sigma conjugada son iguales, nada más que una lo está cambiando por el otro, ¿no? Entonces, así los estoy entendiendo a estos elementos. Entonces, estas N-adas, no todas son números reales. Son solamente R de estas entradas son números reales y las todas son complejas, pero no son tan distintas. Están como agrupadas por pares, ¿de acuerdo? Sí, se ve, y eso es justamente una descripción. Bien, esto se va a utilizar más adelante y, de hecho, tenemos la siguiente proposición que de alguna manera me relaciona con las cosas que hemos estado estudiando antes. Entonces, hay un isomorfismo y le vamos a llamar F a este isomorfismo. Ahora sí, con este producto TAO, sobre las TAO de los números reales, donde TAO va a recorrer justamente todos los encajes de KS. Entonces, ya sé que hay R más 2S, entonces, por eso, este va a dar a R a la R más 2S, ¿no? Entonces, hay un isomorfismo de K o de R a estos encajes y para este isomorfismo vamos a utilizar la descripción de K o R que acabamos de dar. Pero entonces, es un isomorfismo y el isomorfismo está dado para cada N-ada de Z-tao. Z-tao, ¿a quién lo voy a mandar? Bueno, pues lo voy a mandar a una N-ada, también X-tao, pero les voy a decir quiénes son cada una de estas X-taos. Estas X-taos, por supuesto, van a depender de las Zs, ¿no? Entonces, para empezar, si me fijo en una coordenada real, vamos a llamarle coordenadas reales, o sea, cuando el encaje es un encaje real, le llamamos una coordenada real, entonces, cuando tengo una coordenada real, pues simplemente es la misma, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, el X-R es el Z-R. Y ahora la pregunta es qué pasa cuando no tengo una coordenada real, sino cuando tengo una de las complejas, y entonces, pero yo quiero que sea una coordenada real, y entonces, como ya se ve aquí, pues lo que voy a hacer es tomarme la parte real, ¿no? O me tomo la... Cuando era real la dejo igual, o cuando no me tomo la parte real. En fin, a fin de cuentas, lo que estoy haciendo en cada caso es tomarme la parte real de cada entrada, siempre, porque cuando es real se queda igual, ¿no? O sea, estoy tomando la parte real. Y yo digo que con esta asociación... Ah, bueno, y de las conjugadas me tomo su parte imaginaria. Y si no, no iba a tener la equivalencia. Entonces, con esta asociación, con esta cosa, yo lo que decido es que tenemos una biyección, y de hecho tenemos un isomorfismo, ¿no? Vamos a tener un isomorfismo, y eso es más o menos claro. Pero lo que es más importante de este isomorfismo es que me transforma a la métrica canónica de KDR. ¿Recuerdan cuál era la métrica canónica de KDR que habíamos definido la vez pasada? Una métrica que tiene que ver con el determinante, ¿verdad? De los factores, etc. Y este lo transforma en este siguiente producto escalar, que va a ser un producto escalar de dos elementos, que es la suma sobre las tau de alfa tau, x tau, y tau, donde, nuevamente, las x tau son las coordenadas de x, las y tau son las coordenadas de y, y hago el producto. Y aquí el alfa, la única cosa que le tenemos que decir quién es el alfa tau, bueno, pues el alfa tau va a ser uno si el tau era real, o va a ser dos si el tau es complejo, ¿no? Simplemente hacemos esa situación y entonces resulta que este es un producto interior y que el producto escalar canónico es el que habíamos visto en la clase pasada, con esta transformación o bajo este isomorfismo se transforma, ni más ni menos, en este producto interior. ¿De acuerdo? Entonces esa es la situación. Y de hecho la demostración no la voy a escribir para no perder tiempo, pues se las dejo de tarea y les, es muy fácil, o sea, si ver que es una biyección es inmediato, va por la descripción que tenemos de KDR que la que hice anteriormente, es muy fácil ver que esa es una biyección y ver que el producto se transforma en esto, simplemente hay que escribir a cada zeta como su parte real más y veces su parte imaginaria, ¿no? O sea, como x alfa más y veces x más y veces y alfa, si quieren, y hacer la sustitución, ver a quién va y ver el producto interior, así tal cual, agarras el producto interior de la clase pasada y decir, bueno, ahora con este isomorfismo ¿a quién va? Alguien que se transforma y van a ver que se transforma exactamente lo que le decimos. Y ya de ahí ver que es un producto interior o también no es difícil, ¿no? Es un ejercicio simplemente de hacer el cálculo correspondiente. Entonces hay que hacer el cálculo con cuidado y todo sale. Entonces, creo que cualquiera lo podría hacer. Si me han seguido y tienen las definiciones, entonces van a poder hacer la sustitución. No hay mucho que hacer. Lo que es más interesante es lo que se puede decir, ¿no? O las observaciones que uno puede tener a partir de esta, de este calculito o de este resultado, de este producto interior. Bueno, pues para empezar que el producto escalar este que acabamos de tener me cambia la métrica o me transfiere la métrica canónica de KR. Recuerden que la métrica canónica era la que me inducía el producto interior canónico que teníamos en KR y que teníamos ahí atrás. Me lo transfiere en una métrica en R elevado a la R más 12, o sea, en R de la N. Me lo transfiere en una métrica por esta situación. Y, de hecho, entonces, como cambia la métrica, una de las preguntas interesantes es cómo cambia el volumen. Siempre que yo tengo una forma distinta de medir cosas, entonces, en particular, los volúmenes o las áreas cambian, dependiendo de cómo tengo. Cuando yo tengo un producto interior, calculo la longitud de un vector y tengo otro producto interior y me calculo otra longitud del vector, entonces, una pregunta interesante es cómo cambian las longitudes y, por lo tanto, las áreas y todo. Eso, en general, lo que me está diciendo es cómo cambian los volúmenes, cómo cambia el volumen o cómo cambia la medida. Y, entonces, justamente me está diciendo el volumen de un conjunto X de acuerdo a la métrica canónica que lo demotamos por VLX, va a cambiar por 2 a la S el volumen este que acabamos de definir, que es el volumen de A. La cosa es que en RR más 2S usualmente lo que tenemos aquí es la medida de Lebeck y, entonces, yo tengo el volumen de Lebeck y, entonces, la gente, de hecho, Mikowski incluso trabajan con la medida de Lebeck. De hecho, todos los libros, de hecho, trabajan con la medida de Lebeck del lado R elevado a la R por 2 porque es mucho más fácil. La medida de Lebeck es la medida, el volumen usual que yo tengo acá. Entonces, una vez con esta métrica canónica o esta transformación de esta métrica canónica a R elevado a la R más 2S no es la medida de Lebeck. Lo que tengo con esta métrica no es la medida de Lebeck. Pero la pregunta es cómo me cambian, en particular, cómo me cambian el cálculo de volúmenes. Lo que me está diciendo este resultado es que el volumen de X con la métrica canónica va a ser 2 a la S el volumen de Lebeck de la imagen, de la transformación del conjunto. Entonces, así es como se cambia. Y, entonces, una pregunta interesante es el recíproco. ¿Qué pasa si yo me tomo como la métrica de Lebeck con la métrica en R elevado a la N, R a la R más 2S? ¿Y eso cómo me cambiaría en KDE, en KDR, en el espacio de Mikovsky, en la métrica? ¿No? Es, digamos, como el converso. Y, entonces, digamos que lo que pasa es que el producto estándar corresponde a la transformación de la métrica y la métrica de Lebeck en R a la 2S. O sea, la transformación que no me queda sería, pues, como el recíproco. O sea, si yo quisiera preservar la métrica de Lebeck tendría que considerar este producto y tener no el que tengo. ¿No? No el transformador. O sea, tendría que dividir entre las alfa taus. De aquí ya está. Entonces, es una observación pues interesante, ¿no? Otra cosa que es importante decir es que normalmente se trabaja, aunque uno pudiera trabajar con esta métrica que, por cierto, esta métrica tiene nombre, se llama la métrica de Mikonsky o la medida de Mikonsky también en R a la N en R a los R más S que no es la métrica de Lebeck pero uno cambia mucho, digamos, cambia por un factor. La verdad es que la mayoría de la gente, aunque podría resultar en principio un poco más cómodo trabajar con ella por cuestiones de isomorfismo pero la verdad es que no porque están mucho más acostumbrados a trabajar con la métrica de Lebeck o como casi siempre vemos una gente. Sería muy raro que un cubo del arista 1 tenga una medida distinta de 1, ¿no? Y justamente no, queremos que se tenga como el volumen adecuado. Entonces, la verdad es que casi siempre trabaja uno en R con la métrica usual, con la métrica de Lebeck y entonces uno se adapta a estos isomorfismos a lo que uno quiere. Pero entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Hay otra forma de medir distancias en este caso. Pero bueno, aquí lo importante es eso que les decía de cómo se relaciona con las látices o con los retículos. Y entonces aquí viene el primer resultado interesante es que si yo me tomo un ideal en el anillo de enteros de K, recuerden que el anillo de enteros de K es en particular un dominio desde aquí, entonces tengo un ideal y entonces lo que me está diciendo es que si me fijo en la imagen bajo el morfismo J, es decir, la imagen en el espacio de Mikowski de este j de J de alfa, no en el espacio Mikowski, en el producto de los 6, ¿verdad? Si me tomo su imagen en el producto en el Kc, que sería justamente fijarse en la imagen bajo J, mientras lo que me está diciendo que esto es un retículo completo de hecho de KR, es un retículo completo de KR, entonces aquí hay que tomar eso muy en cuenta, entonces fíjese que la imagen de los ideales se están entendiendo como retículos completos, ese es un resultado en un espacio de cuadro, de hecho por eso queríamos construir estos espacios, entonces es un retículo completo, entonces aquí es lo primero que me tengo que preguntar, a ver, por ejemplo, para los enteros gaussianos, si yo me tomaba acá los enteros gaussianos, la pregunta es ¿quién es el espacio de Mikowski? ¿cómo se ve? ¿quién sería el espacio de Mikowski? pues yo digo que es R2, R2 es R, una pregunta es ¿cuántos encajes reales y cuántos encajes complejos hay de QDI o de signo, de QDI los números gaussianos a los complejos? ¿cuántos encajes? pues yo digo que solamente hay dos, es la identidad y el conjugado complejo, ¿verdad? y la conjugación compleja, entonces el espacio de Mikowski, KR, es R elevado a la 2S porque no, o sea, nada más hay uno donde S es 1, solamente el encaje complejo canónico, o sea, el número de encajes complejo, no hay encajes reales en este caso y entonces me queda R cuadrado, o sea, R, S es 1, entonces me queda R cuadrado, entonces el espacio de Mikowski es R cuadrado y entonces hay que ver que lo que le hace a un ideal, ¿qué es lo que le está haciendo a un ideal el encaje J? ¿no? ¿qué es lo que le está haciendo? ¿sí? Entonces, lo que vean y lo que quiero que vean es que a lo mejor es este, eso es parte como de los ejercicios también que seguramente viene en el capítulo 6 o de las cosas que están haciendo porque justamente hay que entender a las imágenes de los ideales como látices, ¿no? Hay que entender estos ideales, posiblemente lo está viendo como que el ideal lo quiero entender como una látiz. Entonces yo tengo la látiz canónica, por ejemplo, la látiz asociada a la base canónica 1i, ¿verdad? Entonces es como el total, tengo la látiz canónica, pero la cosa es ¿qué pasa con otros ideales? ¿Qué látiz es la que les estoy asociando? Bueno, sí, esa es la pregunta interesante. ¿Qué otros ideales? ¿Cómo son las látices? ¿No? Entonces aquí no es difícil que ustedes vean que como el anillo de entero se zeta ahí, ¿verdad? Y yo tengo una descripción muy clara de quiénes son los ideales ahí adentro y quiénes son las bases. Entonces, pues voy hasta agarrando vectores con coordenadas enteras y entonces esos vectores con coordenadas enteras son los que me van a determinar la látice, ¿verdad? Justamente los generadores del ideal o algunos de los generadores esos que solamente son dos, ¿verdad? Me van a estar deteniendo quién es la látice, justamente, ¿no? Y esa es la sublátice que va a quedar ahí. Entonces, en el caso, digamos, de los enteros gaussianos es particularmente amable que ustedes lo vean, por eso les digo, hagan ese ejercicio, ese calculito y traten de ver quién es. Entonces, lo que me está diciendo es que de hecho es un retículo y además es un retículo completo. Recuerden que retículo completo quiere decir que tiene la dimensión máxima, ¿verdad? O sea, que es, y que hay formas de caracterizar. Habíamos visto que la región fundamental, cuando la traslado por elementos de la látice me cubren a todo el espacio, ¿de acuerdo? Y más aún, de hecho, se puede calcular el volumen de la región fundamental, ¿no? Entonces, yo puedo calcular su región fundamental y entonces me dice que el volumen de la látice, que es el volumen de la región fundamental, esto tiene que ver con el discriminante de la extensión, o sea, con el discriminante de K, es la raíz cuadrada del discriminante de K por el índice de la extensión de este ideal. Recuerden que el índice, A es un ideal, es un subgrupo en particular, entonces tiene el índice, que es el número de elementos que tiene la clase, es la cardinalidad de la clase. Esto en otras palabras, seguramente en el libro que ustedes están viendo, es lo que se llama la norma del ideal, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, lo estoy haciendo la raíz cuadrada del determinante por la norma del ideal, y la norma del ideal es justamente este índice, nada más que aquí este libro le gusta mantenerlo así, yo creo que considera que no es necesaria esa la definición. Posiblemente, no sé, posiblemente, en cierto sentido, hace como más explícito, ¿verdad? Que tiene que ver con una propiedad de los grupos, ¿verdad? Que están ahí relacionadas, que cuando lo hago, cuando lo pongo como la norma, como que de repente pareciera una propiedad más analítica, ¿no? Como una cuestión de medida, de norma, pero que ambos mundos están estrechamente relacionados, ¿no? Pero bueno, así lo hace el autor, nada más que sepan que esto es lo que se llama la norma del ideal, es la extensión de la norma de un número, es la norma del ideal, ¿no? Y esa es la situación. De hecho, nosotros definimos normas para números y los ideales son las extensiones naturales de los números, entonces es natural preguntarse si hay un análogo a esa norma, bueno, si es eso, y por supuesto generaliza, ¿de acuerdo? Generaliza la... Bueno, este... ¿Sí? ¿Te aclaro alguna duda? Aquí lo interesante es que aparece el valor del discriminante, ¿no? Y la raíz con el discriminante, y luego, a ver, vas adelante cómo van a aparecer estos volúmenes que tienen que ver con pi, con no sé qué, con las cosas que me decían. Ok, entonces, este... ¿Cómo va la demostración? Entonces, pues lo tenemos que demostrar, entonces tenemos que calcular el volumen, por un lado, utilizando las cosas que ya vimos en la clase pasada, términos de las matrices, ¿verdad? Hemos visto que el volumen se puede calcular como un determinante de una cierta matriz, y por otro lado, también sabemos que el discriminante se puede calcular como un determinante de una matriz, entonces simplemente lo único que tenemos que hacer es relacionar esas dos ideas, que se ve que claramente están relacionadas, y de hecho ya habíamos visto alguna cosa que cómo cambiaba el discriminante, y habíamos visto que tenía que ver con el índice, o sea, con este número y con la norma del ideal, entonces claramente aquí salta a la luz casi lo que tenemos que hacer, entonces salta a la vista. Entonces, nos tenemos que tomar primero una base entera del ideal, ¿no? Y recuerden que como es un módulo y estoy en un dominio de Deakin, entonces todas las bases enteras tienen un elemento, esta es una base entera del ideal, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que en particular cualquier elemento del ideal se puede escribir como una combinación lineal de estos elementos, una combinación Z lineal de estos elementos, si no, esa es una base entera, ¿sí? Entonces nuevamente si estoy pensando en Z de I, pues la base entera es un I, ¿no? Cualquier elemento, o depende de quién sea el ideal, va a tener una base entera, ¿no? Formada por dos elementos, ¿de acuerdo? Entonces piensen en Z de I, tómense un ideal, yo les digo, ese ideal siempre tiene una base entera generada por dos elementos, ¿sí? A lo mejor uno es uno y el otro es el ideal, si el total es una base entera es uno I, pero tómense cualquier otro ideal, entonces va a tener una base entera de dos elementos, ¿no? Entonces, este, ahora lo que voy a hacer es fijarme en la látice que les estoy diciendo, recuerden que la látice es la imagen bajo J de ese ideal, entonces como los alfa 1, alfa n son generadores, ¿verdad? Entonces la látice, o lo que les estoy diciendo que es una látice, pues es ni más ni menos la imagen bajo los generadores, sobre todo J de alfa 1, J de alfa 2, y es la látice, digamos, generada por esos J de alfa 1, J de alfa 2, J de alfa 1. Como tengo un isomorfismo, ¿verdad? O como el J ahí es este... Lo que quiero decir es que vean que la imagen es libre, ¿no? O sea, que la imagen es libre aquí en este capítulo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a llamarle a los encajes que yo tengo de mi campo K a los complejos, los vamos a numerar, porque ya sé que tengo N de ellos, que es el grado de la extensión, entonces como tengo N, pues los vamos a numerar como tal 1, o tal 2, hasta tal N. Y entonces a partir de estos encajes, ahí es lo que yo necesito, ¿verdad? Los distintos encajes los que yo necesito también para calcular el discriminante, ¿verdad? Entonces, y por supuesto también para calcular estas cosas de la látice. Entonces lo primero que tengo que hacer es fijarme en la matriz, ¿verdad? En la matriz de los distintos encajes de estos elementos. Entonces me fijo en la matriz formada por estos encajes, aquí le llaman Tau L de alfa I. Y entonces, pues ya por lo que hemos visto hasta hace rato, o sea, desde hace mucho, si yo quiero calcular el discriminante de este ideal, pues es igual al discriminante de esta base, y esta base, pues es ni más ni menos que el determinante de esta matriz al cuadrado, ¿verdad? Esa es la forma normal de calcular el discriminante de una base y por un resultado que habíamos visto, como los alfa I, alfa N forman también una base del campo, ¿verdad? Entonces había una forma de relacionarlo con el discriminante de Ocala, y no sé si recuerden, pero el resultado era que cambiaba, ¿verdad? Cuando yo cambio de base, ¿verdad? Cuando me tomo una base cambiaba por un elemento al cuadrado y ese elemento al cuadrado ni más ni menos era el índice del ideal o del subgrupo generado por los elementos de la base, en este caso el índice del ideal, al cuadrado por el discriminante de Ocala, y eso, pues es ni más ni menos que el discriminante de la extensión, ¿no? Porque recuerdan que el discriminante del anillo de enteros ese está bien definido, no cambia, ¿no? No cambiaba porque el cambio de bases enteras siempre tiene determinante entonces no cambiaba. Entonces tengo esta situación y por otro lado lo que queremos es calcular es ahora el volumen y entonces recuerden que el volumen se calculaba, el volumen de la imagen o en este caso el volumen de gamma, pues se calculaba utilizando justamente el producto interior o la métrica y entonces me tenía que fijar en la matriz de la métrica y entonces pues lo que me queda es que si hago el calculito del producto interior en términos de la base esa que está expresada, pues ustedes pueden dar cuenta que esto es igual a la matriz A por la matriz A transpuesta con jugada, simplemente es cosa de escribir cómo se ve el producto interior que ya estamos trabajando en términos de estas imágenes de esta base y les va a quedar que es ni más ni menos esta situación. Bueno, es la matriz A por la matriz transpuesta con jugada y entonces ahora sí ya puedo utilizar toda esta información para calcular el volumen de gamma que por un lado es el determinante de la raíz cuadrada del determinante de este producto, eso es por definición, pero eso por las igualdades que estoy dando allá arriba es el determinante de A pero por lo que habíamos dicho más adelante en la primera observación esa es la raíz cuadrada del discriminante por el índice ¿de acuerdo? ¿sí? Entonces eso nos da simplemente el resultadito, ¿no? Hay mucho que hacer el nuevo entero de demostración y les decía que era pues el o sea es este tipo de demostraciones que lo único que hay que hacer es juntar las piezas, ¿no? Juntar las piezas y dejar que la mano solito escriba lo que hay que hacer, ¿no? Quiero calcular el volumen ¿cómo le hago? Fijo cómo se calculan los volúmenes me fijo en los vectores y me fijo el determinante de la matriz ¿cómo calculo el discriminante? Me fijo en la matriz y calculo el determinante y ya y pegar con las piecitas que tenemos en particular esta situación que me decía cómo cambia cuando cambio de base cómo cambia el discriminante ¿y alguna duda? Y ok, entonces ahora recuerdan que hay un teorema también de Mikovsky que no lo demostramos que me decía que el teorema del punto de Mikovsky que me decía que la clase pasada lo vimos, que si yo tomo un parche de tal manera que el volumen de ese parche sea más grande que una potencia de dos o no sé qué cosa una cuestión de eso entonces siempre va a tener un punto en la latice recuerden que si ese parche no importa cómo yo lo ponga alrededor del cero ese punto va a tener otro punto de la latice distinto eso pero eso tenía que garantizar que el volumen del parche el volumen sea lo suficientemente grande eso lo vimos lo que nos pasa entonces ahora esta información ya que ahora si se fijan que el discriminante y la latice tiene que ver con el volumen de la región fundamental entonces se antoja conjugarlo para decir ciertas cosas sobre esos conjuntos entonces tenemos el siguiente entonces lo que vamos a hacer es que juntar la teoría del punto de Mikowski con este resultado y entonces para enunciar un resultado más general entonces juntando el resultado de este que les hago de Mikowski con esto que acabamos de ver sobre los retículos entonces tenemos el siguiente resultado entonces vamos a tomarnos un ideal a que sea distinto de cero que es un ideal entero recuerden que hacemos una diferencia entre los distintos ideales tenemos ideales fraccionarios y los ideales enteros los ideales enteros son los ideales clásicos los de siempre era para distinguirlos de los fraccionarios entonces lo llamamos ideal entero entonces yo tengo un ideal entero de K y ahora vamos a suponer que tenemos una colección de n números uno zetao que todos son reales positivos uno para cada uno de los distintos encajes entonces tengo n números uno para cada uno de los distintos encajes que son mayores que cero y que además cumplen con esta propiedad que zetao es zetao de conjugado y que cumplen también esta propiedad que el producto de estos zetao sea mayor que un numerito a que ahorita les digo quién es a por el índice a por la norma del ideal en este caso o por el índice del ideal si cumplen todas estas condiciones con a igual a 2 sobre pi a la s por la raíz cuadrada del discriminante aquí es donde empieza a aparecer esos numeritos o sea que a no es la matriz de hace rato en este caso a es el numerito también aquí a lo mejor en vez de escribir esta desigualdad con a valía la pena poner 2 sobre pi a la s por la raíz cuadrada del discriminante directamente a lo mejor si hubiera valido la pena entonces ahí no se creo que se me borró si aquí yo tengo la entonces déjame ver si los escribo otra vez permítame entonces sea un ideal entero de K y sea Z Tao para cada octavo en uno de estos encajes y supongamos que el Z Tao es igual a Z Tao conjugado y que además se cumple que el producto de la Z Tao es mayor que a por el índice donde a es esto entonces aquí lo que tenemos que decir es que entonces entonces existe un a contenido en el ideal en tal manera que este a no es cero y se cumple se cumple que para empezar el valor absoluto de la imagen de este elemento sea menor que el Z Tao que yo estoy tomándome aquí y esto pasa para todo Tao entonces aquí lo ponen así lo somos firmes de K para todos los Taos que yo me estoy tomando entonces eso es lo que pasa entonces si yo encuentro eso lo vamos a relacionar más adelante con un resultado importante pero imagínense que entonces yo tengo un ideal y encuentro constantes Z Tao mayores que cero una para cada uno de estos encajes que cumple con esta condición de que Z Tao es igual a Z Tao conjugado y que el producto es mayor que A veces por la norma del ideal donde A es este numerito que tiene que ver con 2 entre Pi a la S por la raíz del discriminante entonces va a existir un elemento en el ideal de tal manera que la norma o el valor absoluto del Tao de A va a ser estrictamente menor que el Z Tao para todos estos elementos entonces aquí una cosa que es impresionante que siempre impresiona es que el número Pi aparezca como como por qué aparece Pi es como o sea al principio eso habla de una cosa que no está bien entendida en las matemáticas todavía o sea el Pi aparece como una medida una proporción de la longitud del perímetro de un círculo con su diámetro es una cosa muy muy fácil sin embargo el Pi aparece constantemente en muchas otras cosas entonces es una constante que pareciera es decir si las matemáticas se hubieran desarrollado de otra forma posiblemente yo hubiera descubierto Pi independientemente de los círculos o sea yo lo pudiera haber descubierto por alguna de sus múltiples otros apariciones que tiene en la matemática o sea que de repente yo no tengo nada que ver con círculos aparentemente no tengo nada que ver con círculos y de repente en un calculito de la teoría de números aparece este número Pi por alguna extraña razón y por supuesto que de repente hay forma de relacional o sea si yo me esfuerzo mucho en relacionar esto con la proporción que hay entre el diámetro y el perímetro de un círculo entonces seguramente la voy a encontrar pero pareciera que yo pude haberlo construido como de manera independiente aquí por supuesto la conexión pues va a tener que ver con que estoy haciendo cálculos de volúmenes y de áreas y que bueno de hecho el volumen y el perímetro de un círculo se puede calcular como con las mismas herramientas pero eso por ejemplo no me dice por qué no aparece el número E o por qué o sea que también son numeritos que aparecen de alguna manera haciendo pues cálculo y cositos pero bueno entonces aparece ese tipo de relación entonces este bien voy a tener que apuntar la prueba nos vamos a la demostración entonces primero vamos a fijarnos en un conjunto entonces el conjunto que vamos a llamar x es el conjunto de todas las zeta taus de las n a las zeta taus que están en el espacio de mikoski entonces ya saben de entrada que tenemos una cierta este ciertas condiciones en estas entradas dependiendo de las caracterizaciones que hemos visto pero vamos a tomarnos que el valor absoluto de estos sean menores que el zetao ok y entonces me voy a fijar en este conjunto que bueno para empezar deberíamos preguntarnos si es vacío si no es vacío qué es lo que está pasando pero de hecho pues esto puede ser que no importe mucho lo que sí es importante que nosotros hagamos es que se reconvenzan de que este conjunto es centralmente simétrico pero además de ser centralmente simétrico también es convexo entonces este es el tipo de conjuntos que nos interesaban ¿verdad? para el resultadito de Pointwise de Mikovsky entonces por ejemplo ver que este conjunto es vacío es fácil ¿verdad? porque el cero está ahí ¿no? o sea al menos el cero está ahí entonces si hay un elemento y ahora ver que es centralmente simétrico pues también es inmediato ¿no? porque lo único que tiene que ver sepan que aquí es que sea centralmente simétrico quiere decir que está el punto x entonces el menos x también está o sea que el punto que lo obtengo reflejando a las coordenadas respecto al origen entonces también es un punto pero claramente cuando estoy tomando el valor absoluto no hay duda de que ese punto también está ¿no? posiblemente lo más interesante de toda esta situación o de toda esta parte que está aquí en naranja es demostrar que este conjunto es convexo y recuerden que aquí decir que sea convexo quiere decir que si me tomo dos elementos entonces todo el segmento que los une se queda en este conjunto ¿de acuerdo? entonces posiblemente ese es el único calculito que requiera un poco de atención que ahí estoy seguro que si lo escriben o sea hay que fijarse en la combinación lineal t veces uno por uno menos t veces es el otro punto y ven que todo todo el valor absoluto cumple esa condición van a ver que lo van a poder hacer no es este pues se los dejo ¿ok? entonces hay que ver que este es convexo posiblemente hasta también son los ejercicios del capítulo del libro porque es como típico ejercicio y entonces puedo utilizar el resultado que habíamos visto entonces ¿cómo calculo el volumen? entonces el volumen lo podemos calcular de acuerdo a lo que hicimos anteriormente entonces yo puedo calcular el volumen de este conjunto entonces el volumen de x lo podemos calcular a través de las funciones entonces vamos a calcular lo que queremos es calcular aquí en este volumen entonces primero tenemos que recordar que yo tengo esta función f que le vemos llamado f que va del espacio de mi cosqui que de hecho es la que le realiza el isomorfismo con el producto de las taos de los reales y lo que creo es recuerden que hay una forma de calcular el volumen de esto con el volumen de su imagen que lo acabo de denunciar hace rato entonces para eso necesitamos esto pero recuerden que aquí pues la función va así a x tau que básicamente consistía en tomarse la parte real de cada una de las entradas y en el caso complejo se los escribo aquí recuerden aquí no porque lo necesito el z tau era igual a x ro para los encajes complejos y luego el x sigma era la parte real del z sigma para uno de los elementos de la sigma que había escogido y luego el x sigma conjugado pues era igual a la parte metinata se recuerdan que esta era la situación y entonces yo lo que tengo que fijarme en quién es el volumen de la imagen o quién es precisamente la imagen porque sabemos por el presentimiento que les acabo de poner cómo se relacionan entonces sabemos que el volumen va a ser 2 a la s el volumen de f de x donde f de x entonces quién es f de x aquí la pregunta es quién es la imagen de f de x entonces tampoco es difícil que se convenzan que este es el conjunto de las x tau contenidos en r a la n o sea que este voy a poner r a la r más 2c ¿verdad? 2c o si lo quieren entender esta cosa como el producto sobre las tau de r digamos de alguna manera lo pueden entender de tal manera que el valor absoluto de estos x ros en principio tienen que ser menor que zorro porque es el valor absoluto clásico en las ros porque recuerden que los ros son reales y nada más que pasa que qué es lo que está sucediendo en el caso complejo en el caso complejo lo que tenemos que decir es qué es eso entonces x sigma al cuadrado más x sigma conjugado al cuadrado es menor el c sigma al cuadrado ¿verdad? ustedes ven que eso es lo que quiere decir digamos para el caso de las coordenadas que no son reales o que las coordenadas que se van por los complejos esta situación de que el valor absoluto de tau sigma sea menor que c sigma ¿verdad? porque es el usual ¿verdad? es el de LV ¿de acuerdo? es el valor absoluto clásico de LV en el caso complejo entonces las coordenadas complejas es lo que me va a dar ¿sí? esta condición de acá arriba esta condición esta condición que yo estoy aquí estudiando este valor absoluto es como el valor absoluto complejo ¿verdad? es el valor absoluto en R en el valor absoluto ¿en dónde? porque son principios son como entradas complejas el valor absoluto complejo nada más que cuando esto no es reales es el valor absoluto y cuando no pues tengo que considerar este valor absoluto ok entonces se les había dicho que esto es así y entonces ahora sí este ¿quién es el volumen? o sea yo sé que y entonces aquí yo digo que ya no está tan difícil calcular el volumen y fíjense que aquí es justamente donde aparece pi porque aquí ustedes se dan cuenta que tengo un cifre del lado derecho ¿no? y aquí más es donde más o menos se ve que aparece pi entonces si yo quiero calcular el volumen de mi conjunto X por el por el resultado del volumen que les había dicho hace rato esto es 2 2 a la S por el volumen del EV y déjame poner nada más el volumen del EV de la imagen o sea de f de X pero entonces ¿quién es el volumen del EV de esta imagen? entonces este sí es el volumen o sea este es el área el volumen tal cual como ustedes lo aprendieron a calcular en cálculo entonces yo digo que esto es dos veces por el producto del arroz de dos c veces ro por el producto de las sigmas de pi veces c sigma al cuadrado y esto tiene que ser igual a 2 a la R más S por pi a la S por el producto sobre las taos ese tao y entonces a ver este es calcular el volumen de este objeto que está en R a la N entonces ustedes ven que esta cosa está dividida como por partes es como un cilindro no es como como se lo imaginan ustedes en la parte real en las coordenadas reales son como intervalos son intervalitos se concentran en el 0 o sea concentran en el XC como intervalitos y luego son como cilindros entonces básicamente lo que está haciendo uno es calcular estos volúmenes o sea calcular el volumen y si ustedes lo hacen con cuidado yo no lo voy a hacer pero si lo hacen con cuidado pues les tiene que dar esta situación este es el volumen este es el volumen de esta cosa y entonces ahora lo que vamos a utilizar es el resultadito de la proposición anterior una vez que hice este calculito pues para ver que el volumen de esta cosa tiene que ser mayor de 2 a la R más S por pi a la S por 2 sobre pi a la S por raíz del discriminante el valor del discriminante por el índice y eso es por el resultadito anterior pero toda esta cosa que está aquí es ni más ni menos que 2 a la N el volumen de gramos y entonces lo que me dice es que esta desigualdad me está diciendo que se cumplen las hipótesis del teorema de Mikowski y como se cumplen las habitaciones del teorema de punto látice de Mikowski entonces yo sé que debería existir un punto látice en esta que esté dentro de la región fundamental entonces eso si lo escribo correctamente ¿qué quiere decir? que quiere decir que existe por lo tanto existe un elemento a un elemento a en este en el campo de tal manera que si me fijo en el j que sería el punto látice el punto látice está en este en este parche que es el conjunto x y además por las cuestiones la j tendría que ser distinto de 0 entonces la a es distinto de 0 y pues esto lo único que me está diciendo es que este a tendría que estar en la látice entonces el hecho que esté en la látice y j tiene que estar en la látice quiere decir que está en la imagen del ideal entonces quiere decir que el a está en el ideal y este y bueno y en otras palabras es decir y aquí lo que está pasando es que pues la imagen del valor absoluto del tau de a conexión menos que el c es lo que concluimos qué es lo que quiere decir que esté ese punto en x pues quiere decir que ni más ni menos el valor absoluto de los tau está en x porque el x se ha reconstruido justamente con estas condiciones entonces estamos viendo que existe un punto en la látice aquí bueno esto acaba la demostración este resultado es una cosa que se tiene que tomar en cuenta para algunas aplicaciones es algo muy importante el hecho de que yo esté encontrando un conjunto con una característica muy particular que contenga un punto látice es una cosa muy importante y les decía yo la vez pasada esto más o menos o sea la vez pasada bueno al principio del curso lo utilizamos para los números gaussianos para garantizar por ejemplo el que era euclidiano nosotros utilizamos un poquito esto tenemos la látice y calculamos un punto que había dentro de la región y para eso calculamos el volumen en este caso el área de la región fundamental y cuando no debe haber un punto aquí con una cierta categoría pues esta es más o menos la generalización ok ¿alguna duda? no? está claro entonces otra cosa que es importante saber es que hay una versión multiplicativa del teorema de Mikovsky y entonces para esto se tiene que reinterpretar como que las cosas de forma multiplicativa o entender de forma multiplicativa la situación déjenme ponerlo aquí como una nota entonces hay una versión multiplicativa del teorema de Mikovsky lo pronuncio más de Mikovsky Mikovsky entonces para esto se considera ahora un encaje que vamos a llamar J y este J va del grupo multiplicativo entonces es J K asterisco a esta cosa que se llama Kc asterisco entonces aquí es donde se les digo que hay que reinterpretar todo nada más como multiplicativamente y este es un toro en matemáticas se llama un toro los taus en los encajes que ya sabemos pero aquí es de C asterisco C asterisco entonces va este Kc asterisco realmente es el grupo multiplicativo de Kc es el toro es un toro el grupo multiplicativo K asterisco y entonces tenemos un homomorfismo además aquí tenemos tenemos un homomorfismo N que va de Kc asterisco a C asterisco y este este objeto se obtiene este homomorfismo de la composición ¿de qué composición? bueno pues que yo considero primero yo tengo K asterisco K asterisco lo puedo meter digamos de forma natural lo voy a poner así en Kc asterisco y este se llama J y luego aquí Kc asterisco con la norma y entonces aquí la norma es el producto de las coordenadas este norma es un poco con el análogo a la traza ¿se acuerdan que me habían preguntado que la traza alguien me había dicho que había sido Jonathan de hecho que me habían dicho que habíamos hecho lo de la traza ¿verdad? que era la suma de las coordenadas donde teníamos el homomorfismo traza que era la suma de las coordenadas de los elementos en Kc y aquí la norma es más bien es el producto de las coordenadas entonces a ver aquí no tiene que me ponerme que me ponerlo así voy a cortar pues aquí le voy a poner que en realidad esta cosa es el producto entonces más bien lo que quiero que vean es que este cuate realmente generaliza la norma tal como lo hizo la traza porque justamente cuando me tomo un elemento en el encaje cuando me tomo un elemento a JDA y lo mando a Kc lo que estoy bien como lo estoy metiendo a través de los TAOS los diferentes encajes recuerden que el J lo que está haciendo es fijarse en la imagen de los elementos en cada uno de los encajes que hay de K en los complejos entonces realmente me estoy tomando como los conjugados a lo mejor repetidos varias veces pero cuando hago el producto de todos los conjugados pues es lo que llamamos la norma tal cual la norma bajo el producto entonces justamente cuando yo tengo esta situación aquí resulta que pues la norma pues tenemos aquí esta cosa y y que si yo me calculo una extensión ¿verdad? o sea que si me tomo K sobre Q un campo numérico entonces y sí entonces entonces lo que tenemos aquí es que la norma K sobre Q de un elemento A pues resulta ser más ni menos que el resultado de esta composición entonces yo me tomo aquí A este va a dar a J de A pero recuerden que J de A es realmente los TAOS de A las imágenes de TAOS de A y este TAO de A de aquí cuando vaya acaba de dar el producto de los TAOS de A donde TAOS son todos en caja pero esto es ni más ni menos la norma ¿no? la composición entonces yo tengo esta norma y entonces aquí hay la pregunta es como que ¿qué onda con la con esta teoría multiplicativa que es lo que quiere decir la látice ¿no? entonces ¿cómo paso? ¿cómo le hago yo para pasar y construir una látice? y entonces aquí la estrategia es utilizar la función logarítmica para pasar la látice entonces aquí consideramos la función una función L que va del grupo multiplicativo de los complejos a los números realizados por el logaritmo o sea que acepta y de hecho podría ser cualquier logaritmo o sea en realidad el logaritmo la base no importa el logaritmo que tomas el logaritmo neperiano el logaritmo base 10 no importa entonces toman el logaritmo y entonces esto decimos que induce o va a inducir cuando lo restringo a casi asterisco cuando más bien lo paso a casi asterisco induce esta cosa que también lo vamos a llamar L por uso de notación el grupo multiplicativo al producto de trago de los real entonces lo único que está haciendo es que a cada elemento lo manda a cada coordenada lo manda a su logaritmo y entonces este estamos haciendo su proyectivo y además se tiene lo siguiente no sé qué tan acostumbrados están ustedes a los diagramas conmutativos pero entonces es importante porque a partir de un cierto momento en la vida de los matemáticos los diagramas de repente te empiezan a decir más sobre todo en teoría de números que todas las composiciones estos que es un diagrama conmutativo que no importa qué de camino en la flecha que yo dibujé considere que son composiciones de funciones si yo parto de un lugar y llego al otro por las flechas que están indicadas que son composiciones de funciones y me tomo otro camino entonces el resultado tiene que ser el mismo entonces voy a dejarme dibujar aquí el diagrama para que quede claro entonces tengo k asterisco aquí tengo la función j y aquí tengo el encaje a k asterisco c entonces por otro lado tengo esta función logaritmo l que va al producto de los taos sobre los reales entonces aquí por abajo yo voy a bajar a q asterisco vía la norma usual de la extensión que es la norma de k sobre q luego de k asterisco yo puedo meterlo a c asterisco con la inclusión canónica con la inclusión canónica y luego de c asterisco yo lo puedo matar meter a los reales vía el logaritmo o sea me tomo todo complejo el mando del logaritmo el valor absoluto del logaritmo el valor absoluto y ahora de aquí para abajo yo tengo la función n que les acabo de definir la función que es el producto de las coordenadas y luego de aquí para acá lo que se tiene es la traza es decir la suma de las coordenadas y todo lo que me está diciendo es que este diagrama conmuta y que quiere decir que este diagrama conmuta lo que les dije hace ratito bueno estoy dejando un cambio de modo para poder señalar por ejemplo que si yo escojo un camino por ejemplo para llegar de k asterisco a los reales entonces podría irme así o podría irme así o podría irme así o casi cualquier cosa siempre y cuando siga el sentido de las leches lo que me está diciendo esto es que no importa cómo sea el camino que yo elija para irme de un lado a otro las composiciones correspondientes son iguales y de hecho es equivalente a decir que este cuadrado conmuta y que este cuadrado conmuta que este cuadrado conmuta es que es lo mismo irme de aquí para acá que irme de acá para acá o que es lo mismo irme de aquí para acá que irme de acá para acá pero si este cuadrado conmuta y este cuadrado conmuta entonces todos los caminos que les acabo de decir conmuta y entonces vamos a ver qué es lo que me está diciendo, que me tomo un casterisco un elemento aquí en casterisco, un elemento distinto de cero en k, y le aplico la norma usual de campo, pues caigo en el k de abajo y luego a este le aplico la inclusión, lo puedo ver como un elemento de casterisco y si le aplico el logaritmo, pues voy a llegar a un número real aquí, eso es lo mismo que irme por acá arriba primero ese casterisco lo encajo en k a través de los taos luego le calculo el logaritmo a cada una de las entradas y luego le hago la traza, voy a llegar al mismo eso es lo que me está diciendo que este diagrama, si les queda claro, lo que aquí dice los diagramas computativos, todas las posibles combinaciones de caminos o las distintas composiciones que yo pueda tener y muchas veces ver el diagrama así como está es más ilustrativo que escriba yo todas las composiciones posibles que están ahí, porque las composiciones se olvidan pero ver el diagrama como que me estoy hablando de las estructuras, ¿no? Entonces los estudiantes de maestría seguro ya están muy familiarizados con eso porque eso es algo que toda la vida cuando estudian álgebra y en licenciatura empieza, ¿no? de repente empiezan cuando ustedes estudian categorías y modos, empiezan con los diagramas al final de la carrera pero va a llegar el momento en que en que esto ya va a ser como muy familiar ¿no? Y entonces la otra cosa que hay que considerar aquí es qué pasa con este diagrama o qué pasa cuando yo tengo la acción del grupo de grabado porque la acción, o sea, decir la computación compleja del grupo de grabado de los completos o los reales porque como ya hemos visto la computación compleja actúa sobre estos KDC asterisco y de hecho el de micos que son los invariantes y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tengo entonces, ¿qué es lo que pasa con con este diagrama en particular y la computación compleja? Entonces, si yo me tomo es decir, entender cómo es la acción del grupo de Galois es básicamente entender cómo es la la conjugación compleja, ¿verdad? Si tomamos ahora aquí con mi F contenido en el grupo de Galois o sea, la conjugación compleja usual, ¿verdad? Entonces yo tengo que este cate actúa en cada uno de estos grupos y entonces vamos a entender por ejemplo, cómo actúa la conjugación compleja en este K asterisco ¿Ven que lo estoy señalando? Sí ¿Cómo actúa este K complejo en este K asterisco? Esta es una extensión ¿Cómo actuará en este K asterisco? Ahora, las cosas que en este K asterisco C que son muchas coordenadas pues aquí actúa coordenada a coordenada la conjugación compleja ¿de acuerdo? Y ahora más bien habrá que ver cómo se comporta con el logaritmo ¿no? Habría que entender qué onda con la conjugación compleja y con el logaritmo eso es lo que habría que entender ¿no? Ah bueno y en K de C en K de C asterisco sí sabemos que actúa en doble función ¿verdad? O sea que F de X actúa en las coordenadas revolviendo las coordenadas pero también actúa revolviendo las tabas este entonces yo digo que lo único que hay que entender es básicamente cómo funciona con el asterisco pero si quieren ponemos tenemos que ahí lo puesto tenemos ¿verdad? Si tomamos eso que tenemos tenemos que llamar para hacer este más breve les voy a poner así ¿no? Entonces voy a tener que si yo lo compongo F con J pues me queda J ¿verdad? o sea que con J no pasa nada ¿no? porque si les pongo F compuesto con el logaritmo pues con muta es decir esto es lo mismo que el logaritmo compuesto con F si se los pongo con la norma la norma con la conjugación compleja pues es lo mismo que primero conjugar y luego con la norma y finalmente si hago la traza compuesto con F me queda que es la traza me queda invariante y entonces lo que me está diciendo es que todos los homomorfismos de este diagrama que todos los diagramas conmutan con la conjugación de Frobenius y eso quiere decir que todos este o que este diagrama es un diagrama de G módulos o sea que lo que estoy diciendo es que todos los homomorfismos de este diagrama son esto le llaman así el grupo de galo A de C sobre R homomorfismos eso quiere decir que conmutan es decir que si estos o sea yo puedo pensar en estos objetos en casterisco en casterisco con una estructura aparte que es una multiplicación por elementos del grupo de galo A o sea tengo una acción del grupo de galo A sobre ellos los puedo entender como un R entonces eso se llama como G módulos o sea es una generalización de los módulos porque tengo una multiplicación por los elementos del grupo de galo A de hecho cuando eso se trabaja en teoría de números muchos y se llaman galo A módulos pero esta cosa es un caso muy concretito porque solamente tengo la acción del grupo de galo A de los complejos sobre los reales que es un grupo cíclico de orden 2 entonces ahora es la conjugación compleja pero entonces sí lo que quiero que ve es que tiene una estructura todos estos objetos son módulos o son anillos o grupos lo que quieran pero con una multiplicación por los elementos del grupo de galo A por una multiplicación por la transformación compleja de conjugación eso quiere decir que lo puede entender como un producto es un G módulo porque tiene una estructura y lo que me dice que estos morfismos en esa categoría de G módulos porque son G módulos entonces yo puedo definir lo que es un morfismo de la categoría G módulos pues va a ser un homomorfismo usual de módulos pero que conmutan con la o sea que me sacan escalares que me sacan los escalares de G y de hecho la conmutatividad de estos diagramas justamente me está diciendo que en efecto me sacan los escalares que me sacan los escalares de G como debería de ser si por ejemplo aquí el hecho que yo aquí lo está metiendo el escalar y que aparezca por el lado de afuera quiere decir que está sacando los escalares si lo piensan tantito en las transformaciones lineales de espacios vectoriales tengo una en el espacio vectorial tengo una acción de K y que la transformación lineal saque a K se puede expresar en términos de conmutatividad de un diagrama o sea tengo un homomorfismo de grupos abelianos que además me sacan a las constantes y que saque a las constantes la multiplicación por una constante se puede entender como un homomorfismo de un cierto tipo y entonces que conmuten va a querer decir que saca constantes entonces esto que está pasando aquí me quiere decir que está sacando a la constante esta dada por la conjugación complexa o sea a la constante del grupo el grupo que le está dando una estructura extra la está sacando entonces salvo que se convenza de estas cosas lo que me está diciendo este diagrama es eso y entonces ahora lo que lo podemos hacer ya que tengo esta estructura me puedo fijar en qué es lo que pasa y me fijo en los invariantes bajo la acción de este grupo entonces son morfismos en la categoría de G módulos y ahora lo que quiero es ver qué pasa si me tomo invariantes en cada uno de estos conjuntos entonces si me tomo invariantes ahora tomamos G los complejos de los reales invariantes entonces lo que yo digo ya me cambié de página es que tenemos otro diagramita ahora considerando los invariantes que iría de KDC pero ahora aquí es el J respectivo a KDR asterisco y aquí a los invariantes que es el grupo de Mikovsky hemos visto entonces aquí baja o asterisco lo trajo y aquí entonces este esto está nada más tomándome los invariantes entonces yo tengo que entonces tengo este diagrama que también es un diagrama común y entonces lo que me está diciendo aquí es que aquí el vector el R espacio vector R que es este producto está dado de manera explícita común entonces primero separamos a los encajes a los TAUS que van de KC como los que son reales y como los que son complejos o reales complejos entonces ya saben que tengo Rho1 Rho2 Rho1 Rho2 hasta RhoR reales y luego como dijimos hace rato y sigma1 sigma1 conjugado hasta sigmaS sigmaS conjugado en los complejos y entonces si yo hago esto mismo lo que hicimos anteriormente para QDSA y APA entonces voy a tener el producto sobre las TAUS de R más procesivo al producto sobre la ROS R por el producto sobre la sigma y es una R por uno de los sigmas y otra por la conjugado y entonces este factor este factor que está ahí consiste en puntos de la forma X,Y que se van a dar al 2X digamos la identificación con R ¿no? la cosa digamos en R con el dictado de la identificación con R y entonces de esta forma obtenemos este isomorfismo que es el producto sobre las TAUS de R más que lo convierte en isomorfo R a la R más S entonces fíjense como cuando me tomo los invariantes en el diagrama entonces aquí obtengo una descripción explícita de este de los invariantes del producto sobre el estado de las R como un R al número de elementos que son reales encajes reales más S que es la mitad de los encajes complejos porque solamente me estoy tomando un lo que están aquí entonces me queda que es isomorfo R y entonces también me puedo preguntar cómo se transforma aquí la traza y cómo se transforma el logaritmo en estos mapeos y van a ver que la traza se transforma en el mapeo usual y el logaritmo se transforma también como debería entonces si quieren aquí tenemos se los pongo rápido tenemos ahora la traza de este de este producto de este producto de las R restados en variantes que van a ver los reales y entonces se transforma en el mapeo que va de la traza que va de R más S a R y entonces es como siempre se vuelve la suma de las coordenadas como debería de ser usualmente y también por otro lado si yo tomo el logaritmo L entonces que va de K R asterisco R a la R más S entonces este cuate a cada elemento X le voy a montar a lo que se llama L de X y le sigo al logaritmo de X Rho 1 entonces nota que los R son los encajes reales etcétera hasta el logaritmo de X Rho R le decimos y luego los que siguen pero aquí van a aparecer X X sigma 1 al cuadrado etcétera hasta el logaritmo sin ver si queda el logaritmo X sigma S al cuadrado entonces me queda me queda esta que así se transforman estas funciones de los logaritmos y este pues no sé esta es la situación básicamente ¿no? ya con las transformaciones correspondientes y esto es digamos que lo que se llamaba la teoría de Mikowski entonces hay una serie de ejercicios que son como parte de las cosas que ustedes tenían que resolver o que tienen que ver en el ejercicio en el capítulo 6 y que muchos de estos ejercicios los desarrollan también en la teoría o los tienen que calcular explícitamente para ciertos ideales y calcular algunas cosas ¿no? por ejemplo me parece que este es como el ejercicio que quería exponer Jonathan por ejemplo dice que para todo y real A en el anillo de enteros existe una A de tal manera que la norma de ese elemento es menor que M por el índice y donde además M es igual a N factorial entre N a la N por 4 sobre pi a la S por la raíz cuadrada de la determinación que es lo que se llama la cota de Mikowski el tema de la cota de Mikowski es este pero bueno creo que con este tipo de digo por supuesto no son inmediatos hay que trabajarlo un poquito pero yo creo que sí les debería de salir o no nos pueden explicar ya concretamente este esto acaba con la teoría de Mikowski que es algo importante nada más lo que me falta es ahora sí calcular verlo del número de clase ver que el número de clase es finito y donde este tipo de ideas se utilizan mucho lo que yo quiero es ver que el número de clase recuerda que es el número de clase es el índice o la cardinalidad tengo los ideales fraccionarios módulos de los ideales principales entonces me tomo el índice y es el número de clase y lo que queremos demostrar es que ese número de clase es finito de clase Gracias por ver el video.